¡Estamos listos! ¡Esquipalla! ¡Los laggis! ¡Están de pieza! ¡Oiga la gritona! ¡Ahí está la gritona! ¡Todo el mundo bailando! ¡Baila! ¡Con reportaje solidero! ¡Vámonos a la corposa! ¡Chonillera! ¡Es el orgullo de la tierranía! ¡Es una única que me va a contar! ¡A su belleza hay tierranía como patrimonio de la humanidad! ¡Vaya, Marlisito! ¡Bravo a Marlisito! ¡Ámelo! ¡A los barros! ¡Siebe invitando a Camax y Guarrabo! ¡J. C.! ¡Arturito, J. 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 ¡A los barros! ¡Está mirando! ¡Para mí Dios, es de Otibuantá! ¡El ave marido! ¡Qué cosa! Mi alegría, la pala entregar San Felipe Texcoco, el humano El uriere, el de América y yo San Felipe Texcoco, el de mi cuentera Yo, Marquesa, ya llegó mi vecino, mi pariente ¿Dónde estás? Para mi guarita de la cuarta Es el orgullo de la tiendanía La zona geológica de Teotihuacán Para su belleza hay tiendanía Para su pueblo y la humanidad Llegaron los vagabundos en la ruta Con tu majestuosa zona arqueológica Sus bellas pirámides quiero mirar Esa es la presa de los rayos Estamos iniciando Camina Así sabroso Luis Castillo Siempre innovando Innovando ¡Gracias! 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 La Máquina Destructora 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 Sigue repasando, sigue repasando Renato Estrada Y con René A no sé quién no ha llegado Nos están viendo en Cancún, compadre René Cabrera